Dos campanadas sonaron y hasta el aire se paró y en la cruz del sol y con sus tiros cantaron canciones de la pasión canciones de la pasión contigo y ya se salieron de su nido para ver la linda de San Lorenzo ha hecho un descanso de que no le cante saeta, cántale por soleá cántale por soleá, que no le cante saeta, cántale por soleá el grito bujitano el que ahora va a pasar el que ahora va a pasar, el grito que el poeta le decía al su cantar que me empreste una cadera para subir a su altar para subir a su altar que suenen los partinetes y en el cielo que villano el grito que viene ahora es tipo velo y calor que se pase la mañana que la soledad no llore que la soledad no llore que se pase la mañana que la soledad no llore que no suene la campana que se calle los amores que se calle los amores que no cante saeta ni cante los riqueiores que solo suene el martillo que se apague los paroles que se apague los paroles que se villaza martirio que desde el santo rosario ahora va por la calle en el rojo y todo el armario alevántate gitana que ya suenan los amores que ya suenan los amores alevántate gitana que ya suenan los amores que al amanece la mañana y el aire ya huele a flores que el aire ya huele a flores que el canario está cantando es triana y clamores que al amanece viene salto llene salto de dolores llene salto de dolores lo que se tenga gitana lo que se tenga gitana que ya viene por el puente la peraza de triana ya